Pero poneme la cabeza a la regla. Por dios. Venga, venga. No seas tan grosera, no le des tanto. Qué rico. Es que esa mami no te da. Esa mami no te da. Mira la grosera que es Cristina. Esa mami no te da. ¡Ya no le des más! Esa pobre niña la va a poner. ¿Dónde va a dormir? Mira de la azúcar que se va a poner. Donde le da diarreta la traigo. Ay, no, mi hijo, que no tengo suficiente. Y mira a Verónica que también está. Mira a Verónica, ponle a Verónica ya. Porque ya que él te lo está haciendo así. La mía ha tenido suficiente. Verónica, usted lo come. Verónica se relaja con eso. Ay, me muerde el dedo también.